¿Qué es la ocupación preclásica? La ocupación preclásica se encuentra en la cima de la ladera de la calle Benito Juárez. Al parecer la aldea ocupa esta cima de la loma y parece ser que llega hacia el norte, que es la pendiente, va hacia el norte, a unos escasos 40 metros acá atrás. Esta aldea tiene una ocupación hasta el momento conocida para la fase Zacatenco y Ticomán. Y también es contemporánea, por ejemplo, con otras áreas de la cuenca de México, como Tlatilco, como Tlapacoya. En un principio, cuando empezaron a salir el primer alineamiento de piedras careadas de basalto, no estábamos tan seguros de que fuera preclásico. Sin embargo, la excavación siguió y las construcciones con piedras de río son completamente indicativas de preclásico. Apoyamos la hipótesis de que se trata de una aldea con áreas tanto habitacionales como rituales y de enterramiento. Este es el alineamiento paralelo. Suponemos que se trata de un canal y va en contra a la pendiente natural. Aquí comienzan las construcciones preclásicas y muy pronto la modernidad las afecta. Mira, aquí se ven los troncocónicos, ¿ves? Son círculos. De más al norte tenía un entierro y en este encontramos cerámica de la fase anterior. Entonces creemos que los troncocónicos eran como más específicos. Ya sea que los reutilizaran y fueran para guardar en un principio los granos, ¿no? Como se ha manejado desde la idea de Tlatilco. Y después en algún momento fueran reutilizados para sus entierros o para un momento de... Pues esta actividad a la que le han llamado ritual de final o de comienzo, en donde al desalojar un área, las cosas o lo que tienen lo dejan en una fosa. Entonces es posible. Los que tenemos conocimiento para esta área de la Cuenca de México son a lo mucho de dos o tres individuos. No tenemos notificado para esta área de la Cuenca y para esta temporalidad un entierro múltiple de esta magnitud. No tenemos entierros secundarios. Todo esto fue un evento, un mismo evento, por el acomodo del cuerpo. Tenemos a los individuos, incluso que hay unos como entrelazados, ¿no? Le pusieron la mano abajo de uno, pero el pie encima del otro que está hasta arriba. Entonces todos están interactuando entre ellos y eso nos indica que es un mismo evento. Tenemos algunas alteraciones de los huesos, pero es por acción de roedores e incluso el mismo momento en que se descomponen. Quedan los espacios vacíos y el hueso tiende a caer. El acomodo del cuerpo es circular. Aquí los tenemos, empiezan aquí, van así, todos están de cubito ventral lateral. Ahí entran, se tocan, si lo pueden observar, y aquí es terminal, así como el círculo. Pero el hecho de que se esté de esta manera excavado, de que podamos tener todo el contexto, podamos recuperar la mayor información, se debe a que hemos trabajado en conjunto antropología física y arqueología.